Esta historia de terror se titula el juego misterioso, en un parque abandonado los amigos encontraron un antiguo juego de mesa, sin sospechar que estaban malditos comenzaron a jugar, a medidas que avanzaba se veían atrapados en el juego enfrentándose a pruebas aterradoras, cuando finalmente terminaron el tablero se desvaneció y descubrieron que habían liberado espíritus malignos que ahora los perseguían sin piedad.